Está cerca de la linaza, es un producto muy bueno. Yo lo estoy haciendo, te lo tienes que tomar en la mañana antes del desayuno y en la noche antes de acostarte. Bueno, tú lo preparas con una tacita de agua. Empiezas con una sola cucharada de linaza y le echas la mitad de una fruta a tu gusto. Yo, como me gusta la banana, le echo la mitad de una banana. Entonces yo lo licúo, lo puedes licuar en tu licuadora o en tu bule. Lo licúa y cuando lo licúa ya está listo y te lo toma. Es muy bueno, tú lo puedes hacer por 21 días, por 3 semanas, perdón, por 3 semanas. La primera semana le pones una cucharadita de linaza, la segunda le sube 2 cucharadas y la última semana le sube 3 cucharadas. Es muy bueno, te va a limpiar y te va a desinflar el estómago. Y es muy bueno, yo lo estoy haciendo y me está funcionando. De verdad que se los recomiendo. Los amo y que Dios les bendiga.